hola amigos como están yo soy álvaro felipe y bienvenido a truco css número 4 en esta ocasión siguiendo con los vídeos los dos vídeos anteriores en el que hicimos texto en 3d y también hicimos launchado hoy día vamos a hacer launchado pero con web icon fonts por ejemplo acá miren acá tengo el icono de twitter bien bonito y le ha generado un launchado con ese estilo flat design que está muy de moda y también con css así que vamos a aprender cómo hacerlo el día de hoy pero sigue el mismo principio que los vídeos anteriores así que si tú has visto los vídeos anteriores fácilmente puedes hacer esto sin ver este vídeo pero de todas maneras quise hacerlo para reforzar el concepto reforzar la idea y que no se te olvide nunca en este caso solamente tengo un tip con la clase icon twitter lo que pasa es que yo ya tengo los icon fonts que me he jalado desde fantastic busca fantastic en google para crear tu cel de icon fonts yo tengo un vídeo de icon fonts aquí en el canal así que también lo puedes ver no fantastic para mí es el mejor sitio para tener icon fonts los icon fonts son simplemente fuentes tipografías pero que tienen símbolos en vez de letras entonces yo lo que hice miren desde fantastic como pueden ver por acá miren he importado el css que me daba fantastic y ahí ya está este icono de twitter entonces con solamente poner el div icon twitter es la clase que defino yo en fantastic y aparece en pantalla el icono de twitter miren voy a limpiar mi función y también voy a limpiar mi función y también voy a quitar esto de acá guardo y ahí tengo el icono de twitter chiquitito 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 veamos que tengo por arriba tengo el import a el css de 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 fantastic vamos a ver lo voy a copiar para chismos y arlo en el navegador este es el css de fantastic ven ahí está uno y ahí está todo pues eso es lo bonito de fantasía que no necesitas descargarte el paquete de fuentes sino que te da un link tú de frente pues metes ese liga a tu proyecto ya trabajas rapidito mientras que con otros servicios como icono o fontelo tú tienes que descargar y es todo un tema adicional bien comencemos entonces como en otros vídeos yo tengo acá display play y justify content esto es para centrar eh absolutamente el icono que quede justo acá al medio tengo un background que es magenta oscurecido al 20% y vamos a empezar a trabajar vamos a ver icon twitter vamos a darle primero un font size bien grande 20 grandazo le damos ahí está gigantesco gigantesco y vamos a darle un color no le damos background porque esto es un texto realmente entonces tenemos que usar color no background mira que pasa si yo le doy background background por ejemplo red mira ves el background está detrás no no yo no quiero eso y si le doy color red ahí sí ahora sí pues ves la diferencia entonces vamos a darle color vamos a usar esto que está por acá este magenta al 20% pero vamos a oscurecerlo un poquito más al 25% ahí está creo que es muy tenue 30% creo que está mucho mejor vamos a darle 35% para que sea un poquito más ya muy bien me parece mucho incluso 30% no más ya y ahora el mismo principio que hemos visto en otros videos si no los has visto te recomiendo ver trucos SS2 y trucos SS3 donde hemos visto ya esto mira text shadow un pixel un pixel 000 y me genera una sombra así chiquita por acá que apenas se puede ver que pasó ah me faltó el punto y coma por acá ahí está ahora sí ahí está la sombra entonces yo puedo seguir con comas y poner 2px 2px 000 3px 3px 000 4px 4px 000 así hasta que me dé un calambre en la mano de tanto escribir claro pero como nosotros no estamos en la prehistoria del CSS vamos a usar SAS para crear una función que nos haga múltiples text shadow y eso ya lo hemos visto en dos videos así que vamos a hacerlo un poquito más rápido vamos a declarar mi función function y vamos a darle un nombre ese nombre va a ser icon long shadow ya tú le puedes llamar como quieras ese es el nombre que yo le estoy dando igual paso mis parámetros que sería un número y un color y luego comienzo como voy a como va a funcionar esto con text shadow entonces voy a crear una variable llamada text shadow y voy a darle un valor inicial un pixel y el color lo voy a interpolar recuerda que tengo que interpolar variables cuando las quiero usar como strings como cadenas y aquí está listo y ahora voy a crear un for para iterar sobre iterar varias veces y que se repita pues varios text shadow for con la variable i que va a ser el índice que se va que va a cambiar de valor va a cambiar de valor desde uno hasta throw throw hasta el número que yo elija en este caso no tengo que interpolar la variable porque la quiero tomar tal cual como número si la interpolo va a tomarse como cadena como es como texto y no va a funcionar mi for bien y entonces como ya hemos hecho vamos a copiar text shadow acá y vamos a hacer primero que se repita es decir que tome que tome el primer valor como inicial luego con una coma ponemos el siguiente valor que va a ser en este caso y px y px bueno acá me faltó el signo dólar las variables en sa siempre tienen dólar como php y px y px y luego vamos a interpolar vamos a interpolar la variable color y listo y como ustedes saben por último tengo que retornar esto es de programación básica si yo no retorno el valor no lo puedo usar entonces tengo que retornar el valor de text shadow pero recuerden que tengo que ponerle comillas acá para que me tome todo esto de corrido porque si no acá la coma esta comita de acá me va a dar un error al compilar entonces pero si yo lo pongo como cadena sas no se hace problema si me toma todo como una sola cadena y ya luego al devolver el valor pues le pongo unquote para quitar esas comillas unquote text shadow listo ya lo tengo y ahora lo único que hago acá es irme y poner text shadow y pasar mi función icon launch shadow y paso mis parámetros por ejemplo 20 y luego un color 0 0 0 por ejemplo un negro puro veamos si funciona ahí está miren que bonito ha funcionado incluso yo podría si quieres no usar esto como 3D perdón como launch shadow sino como 3D mira le da un aspecto 3D bien simpático ¿no? bien simpático pero yo no voy a usar negro puro porque se ve muy fuerte voy a usar magenta pero no al 30% sino al 35% un poquito más oscuro veamos ahí está 45 mucho 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 ya parece negro 40 ahí está perfecto y esto yo lo puedo hacer crecer 300 y ahí tengo mi launch shadow que lindo que fácil ahora algo que no hemos visto en los videos anteriores pero ya es cosa de que tú explores de otra manera lo voy a ver es que yo podría cambiar acá los valores mira que el primer valor sea menos menos y acá poner menos menos que va a pasar a ver guardo y mira ves la sombra se va hacia otro lado y que pasa si pongo menos solamente en uno en uno de los valores pongo menos solamente en el horizontal guardo ya ves es cosa ya de tu imaginación de tu creatividad para que tú trabajes con esto entonces amigos eso ha sido trucos en CS número 4 launch shadow aplicado a Icon Fonts espero que les haya gustado y que lo puedan aplicar a sus proyectos y dejen a la gente así con la boca abierta con este truco que seguramente les va a servir yo soy Álvaro Felipe no te olvides suscribirte a este canal si es la primera vez que vienes por acá también recuerda que abajo están nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para que nos sigas y nos podamos comunicar y también nos puedes escribir escueladigital.p slash contacto para solicitar apoyo en algún proyecto o pues la gestión de algún proyecto que tú necesites nos vemos en el siguiente truco CSS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!